Nosotros seguimos acá con la grabación y créanme que ya están llegando las personas Ahí está, hay una encargada donde los va a dirigir a que mesa, ¿verdad? Entonces, ya está todo bonito la verdad Miren cómo quedó Wow, pero qué elegancia de Francia Bien bonito, miren Ahí está No traigan nada, que casi no me dice Bueno, entonces ahí vienen los invitados, miren cómo quedó acá Qué bonito Ya falta pocos minutos que venga, que venga Katy, ¿verdad? Y Nelson pues ya se anda cambiando también Todos, todos Hoy sí vamos a tirar flow, todos Miren Qué bonito Y aquí va a ser la pista del baile Acá está doña Nora, buenas tardes, muy bien, ¿y usted? Pues bien, gracias a Dios, está ahí, alegre Ah, sí, ¿verdad? Sí Lo bueno que ya está aquí Aquí estamos Ah, miren Aquí estamos, sí Ya poco falta, vamos a ver Ya poco falta, vamos a ver Por horas, ¿no más? Sí, hasta que la novia esté Sí, exacto Ahí está la amiga también de la invitada Ah, mucho gusto Sí, continuamente Bueno, ¿cómo está? Todo está bien, gracias Oh, qué bueno Entonces, así es Bueno, entonces ya pueden observar ustedes Mesa 20 Ya están organizando en qué mesa van, perdón Ajá, ahí vienen entrando Tardes Buenas tardes Hasta adelante Y por acá tenemos Donde van a servir lo que es la comida Acá están los muchachos y muchachas Ya organizando todo Miren Ahí está, miren Ahí está, miren Y sí, buenas tardes Pasa adelante Ahí está Y las personas siguen llegando Y así es como se ve de este ángulo Tenemos varios ángulos La verdad Y esto apenas va empezando, amigos La verdad Apenas va empezando la fiesta La decoración pues muy bonito, ¿verdad? Todo muy bonito Y apenas va empezando Y los invitados siguen llegando Ahí hay unas personas ya Concentadas Acá viene llegando mi mamá también Y mi hermana Ahí está Pasa adelante Pasen adelante Tomen asiento Aquí está Romelia también Pasa adelante Acá está mi abuelita también Ahí viene otro microbus Pasen adelante, pasen adelante Hacen pase Los invitados siguen llegando Ahí está Mesa que le dijo a ella 30 Mesa 5 Mesa 5 Ahí está Por acá Por acá Empezar con doña Valentina Kimberly Y Dayana Hola, hola ¿Cómo estás, Chamoy? Aquí Muy bien Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo? Miren cómo viene doña Valentina Cómo viene Kimberly Cómo viene Dayana también Gracias Ahí está Gracias, Chamoy Ya estamos acá ¿Ya van? Ya Eso lo bueno Gracias, Chamoy Pasa adelante Ahí está Ahí viene otro suscriptor que es Adolfo ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿Bien, bien? Bien, bien Ah, qué bueno Ya a disfrutar la fiesta Ya listo para disfrutar la fiesta Eso Aquí vamos a ver dónde nos vamos a acomodar Sí, ¿verdad? Oh, qué bien Bueno, entonces Ahí Está Botas también Botas Ahí está viendo el Tink también que está acá ¿Listo Tink no? Listo, ven Ah, me llega Estoy preparado para los tisueños Eso A todos Sí, como fin de hoy estábamos adornando Nos fuimos a bañar y como no había venido nadie nos daría y ahorita pues ya empezaron a venir todos Un ratito para más trabajo Sí Falta que seguir esperando Falta el novio y la novia Así es Ahí está Ahí están organizando qué mesa les toca Y de nuevo estamos aquí Llegan los invitados Estamos grabando a todos los invitados Así a distancia Y se arrepiente Ay, suena Dale, dale Pasen adelante Gracias Tink Gracias, gracias Ahí sigan al muchacho Tío, tío Y acá viene llegando Don Jason también Por allá el fondo se ve Ahí está Don Jason Está Doña Gladys también Como siempre tiene apoyando en todo, verdad Ahí está Agustín apoyando también Pasa adelante Pasa adelante Ahí está Don Jason ¿Don Jason? Se llegó el día Se llegó el día, ah Se llegó el día, miren El día más esperado de todos los suscriptores Así es Ahí viene Ronald y su Y su esposa Y su esposa Sí Qué bueno Así que ahorita A disfrutar, ¿verdad? A disfrutar, el baile también Todo Todo De todo un poco Pasen adelante Tomen asiento Pasen adelante Bueno, entonces ahorita viene la familia de Carmen Pasen adelante Buenas Pasen adelante Ahí está Motorcito Ahí está motorcito Y Carmen también Carmen Hola Hola Pasen adelante Está bien, gracias Nos venimos toda la familia Hoy sí, toda la familia Creo que hoy vengo soltera Eso es mentira Mi hermano lleva la bebé Ah, sí ¿Cuántas personas son? Cinco Bueno, ahorita vamos a revisar Pasen adelante Vaya a revisar por favor Ahí está Bueno, ya le encontramos Supuesto A la familia de Carmen ¿Qué va a pasar ahí? Tomen asiento Ahí está Entonces Ahorita vamos a ver Quienes van a entrar Ahí viene doña Julia Doña Julia ¿Cómo está doña Julia? Bien Buenas tardes ¿Cómo está? Bien ¿Bien, bien? Alegre ¿Baldo? ¿Baldo? Ahí está Pasen adelante Toma en asiento Jessica Hola, hola Hola, buenas tardes Hola, guapa Ahí está Pasen adelante Que van a buscar Permítanme un momentito ¿Qué más está? 41 Ahí está el caballero Le va a dar información Está Verónica Jonathan 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 ¿Tien? 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 Si querés, vos, llevarlos en la mesa Número 49 49 Número 49 Número 49 Ahí viene el Jonathan No lo vais a perder Gracias Bueno Y el Capo Hola, Capo Pusica Miren cómo viene tirando pinta, Capo Jonathan ¿Está bien? ¿Tien les va a decir? El Tim Sigan a Tim Hola Ahí está ¿Cómo va la fiesta aquí, Meli? Jumbojita Ya viene gente Hay nervios, ¿verdad? Sí, nervios bastante Sí, bastante A ver cómo va A ver cómo va ¿Primero adiós, todo bien? Sí, ojalá Primero adiós Sí Permiso, Kim Buenas, permiso Así es como siguen llegando las personas Ahí estamos Así tenemos esta vista por acá Como van Están llegando los invitados Están llegando Y hay una enorme cantidad en la parte de adentro Y siguen llegando ¿Verdad? Ahí llegan otros invitados No lo voy a pegar Ahí está Buenas tardes ¿Qué hubo que hiciste? No lo voy a pegar Vamos a mostrar Cómo se ve acá en la parte de adentro ¿Ahí? ¿Qué vista? Para hacer Una vista ¿Cómo te ve? Recuerden que cuando lo desenfoqué No había Ni una persona Por ahora Miren ¿Qué haces ahí? Hoy sí Se está llenando Ahí viene Zóculo Dale Zóculo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, vos ¿Qué tal y vos? Ahí calidad Está bueno ¿Qué gusto? Gracias por la invitación Ah No hay pena ahí Tome Tome asiento Gracias Tome asiento Ahí estamos Entonces así es como Venimos a organizar Aquí está Marisela Otilia Y Tim también Las damas Dice Las damas Adelante Ya le dijiste ¿Qué mes O Tim? Sí Más adelante Aquí Son dos Son dos Son dos Son dos Buenas Y aquí está Tony también Tony ¿Cómo estás? Bien aquí Muy alegre Disfrutando también Juntamente con ustedes Con los Perfecto aquí Mesa número dos Por favor Número dos Ah Pase adelante Pase adelante Solo así me voy a las dos O Hay que ver Hay que ver Dónde está la dos Mira qué alegre Qué organización ¿Para que sí? Para qué lado Pase adelante Ah Sí Vienen seis personas No sé qué es En esa En esa En cuatro Muy bien ¿Qué onda por ahí? En la esquina ¿Cómo estás? Ahí andas Se llama a la mesa ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué número dijeron? 54 54 Es por acá Mesa 54 Con toda la familia Por ahí Ah sí Mira vos Gracias a ellos Por invitarme A eso Ahí viene a Antono También Antono ¿Cómo estás Antono? Para aquí mismo Gracias por Invitarlos también A la abuela De Nelson Sí ¿verdad? Estamos muy Ambosolados Ajá Sí Tomen asiento Así es como se está organizando acá la fiesta Hoy sí se está llenando todo Eso lo bueno Que venga la persona Que venga la fiesta A disfrutarlo A lo grande Y todavía faltan muchos Pero muchos Ahí viene Leo también ¿Qué onda Leo? Uy ¿Qué hay? Ahí toma asiento Número 26 Pasa adelante Pancho Pasa adelante Pasa adelante Panchito Doña Aida Pasa adelante Doña Aida ¿Qué número le tocó? 42 44 44 Por aquí debe estar ¿Y yo cómo voy a saber cuál es? Ahí tiene en la mesa O ahí lo bajado ¿Qué número le tocó? 44 ¿Aca por este lado? Vale Un chico Pasa adelante un chico Ahí está Ya hay mucha gente Doña Vale Gracias a Dios Apenas va empezando esto Apenas empieza esto Miren Pero ya estamos acá Terminando de entrar ¿Para que sí? Eso Sí, así es Así es Así es Hay que poner el ambiente A esto Ay, sí Yo estoy nerviosa Voy a sudar Y voy a sudar Y voy a sudar Me imagino Por acá Pasen adelante Mesa 18 Mesa 18 Bueno amigos Entonces así vamos A pedir De este video Gracias ahí por vernos Y nos vamos a ver En una próxima No No